Es voraz, es voraz, pero además, ¿por qué tú crees que el gobierno, que el grupo de Danilo ha trasladado toda la publicidad del gobierno a Gonzalo? No, no, es que ya, el gobierno no tiene publicidad. Ya, ya hoy salió. Es porque sabe que tiene que procurar imponerse a través del dinero. Ya salió, ya, ya él salió adelante, ya el listín publicó hoy. Los propios andelitas están quejando. Una de las encuestas, pero oye, pero aquí hay que estar vivo para ver cosas. Milady es la principal promotora de Gonzalo Castillo, aquí en Macorís, en la provincia, creo que sí. Y Amirka, porque es la persona de más confianza que tiene Danilo Medina, aquí en Macorís, creo yo. Además de Juanito, ¿tú crees? Creo que sí. No, para mí tiene que ser Amirka, porque Amirka. No, porque Amirka viene de otro grupo. Pero Amirka ha estado de un grupo a otro. Amirka fue candidato vicepresidencial con Danilo. Sí, sí, pero tú sabes que Amirka viene del reformismo y tiene un partidito que se llama... No, ya está en el PLD hace tiempo. No, yo sé, pero esto lo mantiene todavía. Sí, sí, claro, por bien el de Jacinto Peinado. Pero eso no importa. De aquella alianza. Es que ahora, es que en el PLD, es que ustedes están perdidos de las cosas. Es que en el PLD eso desapareció, dice que yo soy de origen PLDíte. No, eso desapareció, no existe. Señores, pero ese partido de genero hace tiempo. Pero bien. Ah, pero yo pensé que no, que... No, pero tú te estás poniéndolo. Que por lo menos quedaba la tradición. Ah, no, pues ya dicen que no, digo que... Pero ríete con lo que yo te voy a decir. Entonces, Juan José es el principal mentor de Leónel Fernández, ¿verdad, Juan José? Sí, aquí es Macorí. Mira. Y Andrea Costa. Oye, ríete, ríanse con lo que yo le voy a decir. Y el mismo este, Lupe Núñez. Sí, también. Amarante Baré hace un hijo con los recursos del Estado diputado. Nombrandole conseje en educación, desde educación. 900 en moca. Un déficit de 7 mil millones de pesos. En educación. Reinado Párez Pérez se hace senador en base a los recursos del Estado. Y ellos renuncian porque le están aplicando los recursos a ellos. Ajá, y entonces. Cuando ellos se lo han aplicado a la oposición. De manera descarada. Entonces, ¿qué ellos creen que somos nosotros? Esa es la pregunta. ¿Vulgares, morones o merquetrepes? No, que somos todos sujetos. Porque uno sabe que hay una gran cantidad de dominicanos hambreados. Ah, pues tú estás con lo de Lidio Cadet. Que el mal comido no piensa. Bueno, pero no es que el mal comido no piensa. Oye. Está el de Lidio Cadet. Eso le costó caro al Lidio Cadet. No, pero oye. ¿Qué es lo que pasa? El mal comido no piensa. No, no, porque oye. Oye, ¿qué es lo que pasa, Omar? Oye. Porque solamente. Solamente. Una persona. Que tenga mucho problema para comer arroz. Que tal vez coma arroz dos veces a la semana. Es que cree que con 1.200, 1.700 pesos. ¿Verdad? El gobierno está haciendo una obra humanitaria. ¿Verdad? Porque eso es lo que dan en el programa esa solidaridad. 1.200, 1.800, 1.700 pesos. Pero para familias de cuatro o cinco millones. Ajá, pero entonces. Entonces, solo en un país donde la pobreza haya tocado al nivel de, pudiéramos decir, de embelecimiento de la gente de abajo, es que tú puedes pensar que un sujeto tan mal dotado políticamente como Gonzalo, aparezca en las encuestas como, ¿verdad? Encabezándola. Claro. ¿No es así? Claro. Entonces, precisamente, precisamente, cuando nosotros en este programa hemos afirmado que el PLD es un vento brillo político, entonces tú me das la razón a mí. Cien por ciento, ¿verdad? Mira. ¿O no? La verdad es que este pueblo está sumido. Porque en un partido donde Gonzalo Castillo. Que es el Miguel Vargas. Ajá. Se le haya impuesto a este místico de Montaz, que puede ser lo que sea, corrupto. Pero. Había dicho que Odebrecht le dio unos cuartos al PLD para hacer campaña. No, ha sido uno de los armazones teóricos. Pero claro. Con toda una trayectoria. El mismo Pechito Párez Pérez. También. Tú ves que no es una gran cosa tampoco. Pero muy por encima está el deber de Gonzalo Castillo. Así. Reinaldo Párez. El mismo Andrés Navarro. También. Y que de repente aparezca Andrés Navarro. No, Andrés. Perdón, Gonzalo Castillo arriba. Por encima de todo el mundo. Por encima de esa gente. Habla de la bancarrota política del PLD. Pues mire, Chico. Claro, así es. ¿Eh? Yo le voy a decir lo siguiente. En materia de formación. En materia de lo que implica una institución política. Lo que tiene que ver con las condiciones que debe tenerse para hacer política. Y en lo que tiene que ver con los niveles de degradación moral. Entonces un partido así no puede seguir. No, pero ven acá. El PLD está siguiendo la ruta del viejo PRD. Todo lo que ellos les criticaban ellos lo están haciendo. Antes yo resaltaba. Ahora, preciera, aguanta ya. ¿Por qué tú crees, Omar? ¿A qué se debe? ¿Cuál variable? ¿Cuál factor pudo haber incidido o está incidiendo? Para que después del PLDismo criticarle tanto ese galloloquismo al PRD. Ahora los gallolocos son ellos. ¿Dónde tú crees que está el punto de coincidencia? Bueno, porque el síndrome es el mismo del PRD y del PLD. Es el mismo síndrome. Los PRDistas auparon a un Miguel Vargas Maldonado que no tenía ninguna trayectoria política, ni pensamiento político, ni idea de nada. Y teniendo una milagros, Ortiz Bosch, un Tony Jaful, un Emanuel Esquea Guerrero, un Tolentino Di, una Ibelice Prade Pérez, se fueron por Miguel Vargas por dinero. Estos están haciendo lo mismo con Gonzalo Castillo. Pero hay otra variable que yo creo que es lo que... ¿Cuál es la variable que tú ves? Que cuando... Es que están tomando la misma ruta. No, que cuando los partidos, por falta de escuela política, alimenta el grupismo, entonces lo que aparece es la ambición desmedida de poder y la del cuarto. Pero eso es lo mismo. Eso es lo que ha degradado al PLD. Ahora están ahí. Entonces los PLDistas... Eso es lo que lo ha degradado realmente. Pero, oye, aquí hay cosas que tú dices, de los absurdos que se están viendo en este país, absurdos de verdad. En estos semanas renuncia del PLD y se va a decir que a... Al PLVC. Al PLVC. Que es aliado del PLVC. El Partido Nacional de Ciudadanos... O sea, esa gente... Porque ya renuncia... De la voluntad ciudadana. De la voluntad ciudadana. El Partido Nacional de la voluntad ciudadana. Le dejaron la misma sigla. Le dejaron... Pero con... Ah, le pusieron así ahora. Exacto. Al PLVC. Pero Partido Nacional de la voluntad ciudadana. De la voluntad ciudadana. No de veteranos y civiles. Oye, que lo que pasa, porque no se trata solo de que renuncien del PLD. Es ver si la renuncia implica algún cambio. Exactamente. Pues, porque irse del PLD para caer entonces en un chichorro, que también regularmente termina aliado al PLD... Que es aliado. En todos los otros procesos. Que es aliado. Y que es aliado. Están juntos Podemos. Están juntos Podemos. Realmente no encontró espacio. En Juntos Podemos. Esto es lo que lo bloquearon adentro. Mire un caso. Por eso no lo encontró el espacio. El grupo de Vincho, como dice Pablo Macchini, es un pelereísta. Dice, ten la oposición, pero no promueve su candidato, si no a Leonel Fernández. Está hablando de varios absurdos que se dan en este país. Sí. El PRM... No, pero esa es la política convertida. Como una oportunidad para sacar el provecho de ella, y que es ese. No es un oportunismo. Eso no es un absurdo, ¿no? No, pero es que hay varios absurdos. Eso es oportunismo. Y esto del PRM quiere habilitar a Dino Berlín. Eso es oportunismo, maestro. Y esto del PRM. Es oportunismo del bueno. Y esto del PRM que tiene a medio analista de este país. Pero tú viste lo que dijo Palin. Ay, pero tú sabes cuál es eso. Que sí, que ellos están valorando. Habilitar a... ¿Tú sabes por qué eso? Discutir la habilitación de Dino para el 2024 y unificar las elecciones. ¿Pero tú sabes por qué eso? Eso es un acuerdo sombra. Lo tienen un acuerdo. ¿Pero para que el PRM sea el poder en el 2020? Claro, óyeme. Si quieren un acuerdo... Para hacer PLD sea el poder en el 2020. Espérate, espérate, escúchame, Sisto. Eso es un acuerdo sombra que tiene el PRM, y es vergonzoso, con Danilo Medina, para que en el caso eventual que sea Leonel Fernández el candidato del PLD, Danilo Medina, orientara a su gente, como lo hizo con el síndico, el alcalde de la capital, a que voten por el PRM contra Leonel. Es un acuerdo sombra. La perversidad hecha, práctica política, trapera. Y habilitada a Nilo. Claro, porque ese es el acuerdo sombra. Pero lo que nosotros hemos venido diciendo aquí en controversia, no es oposición. No, no es oposición. Lo que nosotros hemos venido diciendo aquí. Merece el desprecio de la gente. Lo que nosotros hemos venido diciendo aquí. Ese partido merece el desprecio de la gente. Y además demuestran que son una partida de estúpidos. Sí, sí, muy estúpidos. Yo le dije a una persona del PRM en Santo Domingo, en esta semana, el jueves, el miércoles, le dije, ¿por qué dónde están los asesores de esta gente? Porque, por eso que tú señalas, el tiempo que nosotros tenemos aquí en controversia, diciéndole al PRM en nuestros análisis, y viendo la tendencia que el PRM llevaba, miren por dónde va. Dijimos, bueno, el PRM, en vez de acercarse a lo liberal, en vez de acercarse a organizar un frente para sacar al PLD del poder, al parecer ha entendido su dirigencia política, que aliándose a la oligarquía, que aliándose al PLD, que aliándose al danilismo, y aliándose al imperialismo norteamericano en temas internacionales, incluso asumiendo posiciones en contra de los gobiernos de América Latina, que Estados Unidos se entromete en sus asuntos internos, y asumiendo posiciones conservadoras en el país, dijimos que si el PRM seguía por ahí, no iba a garantizar o no iba a estar al lado de conformar un verdadero bloque y frente con voluntad política de que el PLD salga al poder. Oye, ¿cómo que está? Entonces ese pragmatismo de haber aprobado, de haber apoyado a Camacho, porque fue que lo apoyaron, después estaban diciendo, no, que lo dejamos libre. Para que fuera a la presidencia, pero es preferible con dignidad, tú mantener una candidatura diferente y hacer un bloque de la oposición, aunque tú pierdas, y pierdes con dignidad, porque a veces se pierde ganando. Pero, ¿qué es lo que pasa? Eso para disqueagudizar, agudizar la contradicción en el PLD. Para ello sacar de ganancia eso, provecho. Eso significa que ese pragmatismo político los está llevando a alejarse del poder y a alejarse además de estar del lado del pueblo y del programa político que garantice cambiar la situación en el país. Entonces, ¿cuál es el compromiso? Se pregunta uno. No, no. ¿Con quién? Ahí, eso sí es un absurdo político. Para que el PRM se desligue del PRD, ¿cuál es entonces el compromiso con el país? Ese sí es un absurdo político del PRM. No, no, pero hay mucho absurdo, que hay cosas que... Pero que en el caso de Vincho, no. Eso es oportunismo, lo de Vincho. Oye, en el caso de Vincho, los Vinchos siempre han sido leonelistas. ¿Oportunismo? Sí, siempre han sido leonelistas. Pero en el caso del PRM, no. Pero que los Vinchos... Porque si tú me dijeras, Hipólito, que siempre estuvo ahí coqueteando con Danilo por aquello que tú sabes, y sabe mucha gente, de que le dieron jugosas contratas en obra del Estado, uno lo entiende. Tú ves, desde lo que es el zigzagueo político, pero que Vincho apoye a Leonel, eso no es raro. Ahora, mira esto, mira esto. Si ahora mismo el PRM, en la voz de su principal figura política, que es Luis Abinader, sin duda, independientemente de que... Sí, sí, lo es, lo es. Mucha gente cree que es desabrido y eso. Pero independientemente de su era principal figura política del PRM. Si ahora mismo Luis dice, anuncia al país, que llama a todas las fuerzas de la oposición política, de izquierda, liberal y de derecha, a la articulación de una coalición de fuerzas sobre la base de respetar un programa, ahí mismo se sella la derrota electoral del PRM. Incluso, déjame decirte, Luis planteó una cuestión que yo lo vi con muy buenos ojos, que le da, ahí tomó la ruta de la ofensiva política, pero como que se quedó en el aire, ¿a qué me refiero? Luis planteó hace varios días que se haga un pacto entre todos los aspirantes a la presidencia de la república para despolitizar la justicia y que el procurador general de la república sea una persona independiente. Uno progreso es que se debe tratar un programa mínimo. Y realmente es una postura muy saludable. Es una postura en la dirección que yo estoy diciendo. Claro, claro. Pero ese es un solo punto. Tenemos una llamada, buenas tardes. El programa hay que discutirlo. Buenas. Buenas tardes.